Hola, ¿qué tal? Somos Centro Atenea Espiritual y aquí estamos compartiendo contigo este video para hablarte acerca de este símbolo totalmente canalizado por la Maestra Estibia. Este símbolo llamado la Curva Energética es un empoderamiento energético que te va a ayudar a que te sane tu centro de tu cuerpo, el centro de ser, nuestro corazón, nuestro cuarto chakra. Para esta parte de nuestro cuerpo es el encargado regular, toda nuestra energía, vibración y todo, la parte de arriba y la parte de abajo de nuestro ser. Además, automáticamente te va a ir ayudando a sanar los demás chakras que poseemos en todo el cuerpo. Viajando también esta energía a través de este símbolo por nuestra sangre, por los órganos, por la columna vertebral, por todas las manos, por las piernas, por las plantas de los pies, por nuestra cabeza y de tal manera que nos va a ayudar a liberarnos de dolencias, ataduras, vampirismos energéticos, seres desencarnados, seres del bajo astral, entre otras cuestiones que también te puede ayudar. Ya lo sabes, ya está disponible en nuestra página web www.centroateneaespiritual.com Este símbolo ha sido canalizado por la maestra Estivia, que es la encargada de hacer la activación de este empoderamiento de este símbolo de la curva energética, disponible online para todo el mundo. Suscríbete a mi canal de YouTube para que te lleguen estos videos que estamos realizando con cariño para ti. Un fuerte abrazo, bendiciones infinitas. ¡Hasta pronto!